Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a otra revisión de interés, temas que apoyan tu curiosidad científica y apoyan también tu aprendizaje, cómo no. El día de hoy hablaremos del electrocardiograma, fíjate bien que no digo electrocardiógrafo, digo electrocardiograma. Muy bien, veamos qué tenemos el día de hoy. En la introducción rendiremos honor y pleitecida a don Wilhelm Eitoben. Él diseña en el año de 1901 el primer electrocardiógrafo útil. Miren la figura que está abajo y van a ver ustedes cómo era el electrocardiógrafo. El pobre hombre que está ahí sentado con el pie derecho, en realidad debería haber sido el izquierdo, pero no importa, el pie derecho en una batea, los dos brazos también en otros baldes, todos estos conectados a diferentes electrodos. En esa época los electrodos eran así, con líquido, y todo eso organizando las vías eléctricas para poder ser registrados en ese enorme aparato que ustedes ven a la derecha de este paciente, ¿no? Y ahí está el médico tomando los registros, ¿sí? Interesante. Los registros se hacían en unos cilindros, no sé si ven ustedes casi al extremo del electrocardiógrafo enorme, abajo hay una batería y arriba hay el mueble y en la parte superior izquierda hay como una especie de cilindro. Bueno, ese era el cilindro donde se registraban las ondas y ustedes ven ahí la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S, ¿sí? Y si ustedes siguen la letra del alfabeto, antes de la P está la O, ¿eh? O, P, Q, R, S, ¿no? O era el origen, o sea, donde iniciaba el electrocardiógrafo enorme y la primera onda que se veía, pues eso se le llamó P, Q, R, S y T, ¿no? La onda T. Y al final era la X, X era del 0 a la X, y de la O hasta la X era todo el trazo, ¿no? Y se hacía un trazo, dos trazos, no se hacían nada más. No eran como ahora que tienen, pues, 12 derivadas el electrocardiograma, ¿no? Es así. Bueno, pero se registraban en cilindros, cilindros que tenían hollín, o sea, humo negro y que una agujita iba pintando sobre ello y luego, pues, se registraba. Un cilindro para cada paciente, imagínense, había que tener, pues, un almacén enorme, ¿no? Esa era la idea. Bueno, ya se sabía que el corazón emite corrientes eléctricas. Además, nosotros lo hemos estudiado también en las otras conferencias, en las otras revisiones, ¿no? Pero los instrumentos de ese tiempo no podían medirlas. ¡Ah! Dificilísimo. Si yo estoy hablando, pues, de potenciales fanes que dependen de canales iónicos tan pequeñitos. El corazón, pues, es un órgano relativamente pequeño, potente, pero pequeño, imagínense. Lo que habría que hacer era amplificar esos estímulos eléctricos, ¿no? Entonces, eso se hace con los galvanómetros, ¿no? Un galvanómetro se utiliza mucho para medir las contracciones musculares, ¿no? El galvanómetro para... Uno estimula el músculo, inmediatamente se mueve y con las agujitas uno puede verlo. La diferencia está que este músculo estaba dentro del tórax, estaba aislado por el pulmón, las costillas, el pericardio y todas esas cosas. Así que tenía que hacer un galvanómetro indirecto. No se podía hacer con los galvanómetros con los que nosotros podíamos hincar un músculo externo, ¿no? El solio, el músculo de la pantorrilla, el bíceps, cualquiera de ellos, o en los animales de experimentación. Entonces, él fabricó un galvanómetro de cuerdas. Se le llama de cuerdas, pero eran de cables, de electrodos, ¿no? Pero se leía... Así ha quedado que en el nombre, ¿no? Era un galvanómetro, pero que estaba, pues, orientado con electrodos, con cables, ¿no? Por eso que ven ustedes ahí que esas bateas, esos baldes, están unidos a unos cables hacia el aparato. Era mucho más sensible que el galvanómetro estándar, que sí se tiene que meter la agujita al músculo y eso obviamente no podíamos hacerlo con el corazón. Y esa fue, pues, la brillante idea que tuvo Intove, ¿no? De hacerlo con este galvanómetro de alambres, de cuerdas, ¿no? Recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1924 por el descubrimiento del electrocardiógrafo, no, por el descubrimiento de cómo sacar electrocardiograma. ¿Por qué? Porque el Premio Nobel de Medicina era justamente, y fisiología, recuerden que es por y fisiología, es para saber cómo funciona la actividad eléctrica del corazón. Entonces, el electrocardiógrafo fue el aparato, pero lo que a ellos le interesaba era que ya ahora se podía analizar el corazón. Una maravilla, ¿sí? Como no se podía registrar las curvas de la actividad eléctrica del corazón en estos cilindros, estos tambores, porque era muy difícil, lo primero que se hizo fue pasar esos trazados a un papel continuo, ¿no? No cambió mucho porque también son cilindros solamente que son como los rollos de papel higiénico, son rollos de papel térmico, en donde la agujita se le ponía calor y de esa manera al moverse generaba los trazos. Ya no era en un cilindro, ya era en un papel continuo. Entonces, de esa manera se podían sacar, pues, este, muchos electrocardiogramas, pues, a muchos pacientes sin tener que estar cambiando los cilindros, ¿no? Ese trazado típico se tuvo que establecer en este papel especial que, como le digo, es térmico y tiene ciertas características. Está dividido en cuadritos pequeños y cuadraditos grandes. Cada cuadradito pequeño, pues, este, cinco cuadraditos pequeños hacen un cuadradito grande, un cuadrado grande, cuadradito y cuadrado es lo que hablamos. Tiene una velocidad ya estandarizada que es de más o menos de 25 milímetros por segundo, 25 cuadraditos chiquitos por segundo. Esa es la velocidad. Es una velocidad bien rápida, te gana a veces el electrocardiógrafo, así que tú no tienes mucho entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, todo lo que ustedes ven en la figura, si ustedes cuentan los cuadrados grandes, serían uno, dos, tres, cuatro, ahí habrían 20, ¿no? Faltaría un cuadrado más para que sea un segundo. Eso pasa así, todo eso pasa rapidito en un segundo. Y ahí las agujas van térmicas, con calor, van pintando sobre este papel especial térmico, ¿no? Y van señalando la onda P. Ya saben por qué se llama onda P. Porque el origen, él le puso O. O es el origen del electrocardiograma. Entonces, la primera onda que se vea va a llamarse P. La segunda Q, la otra R, S, T. Y después hubo otra chiquita, se descubrió después, le dieron U, ¿no es cierto? Y la X ya desapareció, ¿no? Recuerden que la X era el final del electrocardiograma. Y así salieron el nombre de cada una de estas curvas. Entonces, recuerden que los componentes del electrocardiograma llevan los nombres que el mismo Eintome le puso. Solamente que la letra O, que era del origen, se ha cambiado por isoeléctrica. Que viene a ser una línea imaginaria, una línea imaginaria sobre la que se toma el electrocardiograma, ¿no? La primera onda que se vea, la onda positiva, es la onda P. Luego está el complejo QRS, que es la onda negativa Q, la onda positiva R y la onda negativa S. El punto J es cuando termina la S, hay pues una isoeléctrica y luego viene la onda T y finalmente la onda U. Se siguió pues la misma secuencia que él utilizó, ¿no? P, Q, R, S y T, U. Pero luego, al tener la isoeléctrica, que era pues la original, la O original, la isoeléctrica, la línea imaginaria que pasa por el electrocardiograma, por el trazado, se dieron cuenta de que iban a salir ondas, o sea, curvas positivas y negativas, y iban a salir segmentos isoeléctricos o líneas, ¿no? Entonces, a las líneas se les llamó segmentos, como el nombre geométrico, el segmento ST, ¿no? El segmento PR, ¿no? El segmento ST es el más conocido, ¿no? Es una isoeléctrica casi perfecta, ¿no? Entonces, esas líneas que quedaron pegaditas a la isoeléctrica se llamaron segmentos para asociarlo con la idea geométrica. Pero la suma de la onda más el segmento se le llamó intervalo, o sea, por eso que también se le llama intervalos a esas asociaciones. El intervalo es más grande porque tiene una onda asociada a un segmento, ¿no? Entonces, ahí salieron, pues, el intervalo QT, el intervalo PR. Los intervalos es la asociación de las rectas con las curvas, ¿no? El más conocido actualmente es el intervalo QT, que se mide mucho para las sustancias que pueden dañar o intoxicar al corazón. Si ustedes observan esta diapositiva de los componentes de electrocardiograma, entonces uno lo ve mucho más didáctico, ¿no? Entonces, al haber realizado ya el trazado especial o el trazado que uno desee examinar, el área que uno desee examinar del corazón eléctricamente, obviamente, uno puede tener ya los siguientes componentes. Primero las ondas, que como vuelvo a repetir, pueden ser positivas o negativas. La primera onda positiva es la P. Luego vienen las ondas QRS, Q negativa, R positiva, S negativa. Y luego las líneas le llaman segmentos, segmento PR, segmento DST, ¿sí? Y la sumatoria de las ondas con los segmentos se llama los intervalos. Intervalo PR, el intervalo QT. De todos ellos, el intervalo QT se utiliza mucho en medicina, ¿no? Para medir el impacto de ciertos fármacos en el corazón. Yo he sido testigo de excepción de retiros de medicamentos en el mundo, simplemente porque afectaban el intervalo QT. O sea, se prolonga el intervalo QT o se acorta el intervalo QT, eso significa que el corazón se está inflamando y puede entrar en taquicardia, puede ser mortal. Le tienen mucho temor a que el intervalo QT varíe, ¿no? Ahora, ¿por qué? Bueno, porque cada una de estas ondas y cada uno de estos segmentos representa algo. Ahora, ya que sabemos cómo son los componentes, veamos qué cosas significan cada una de las ondas. En esta figura veremos la correlación de lo que va ocurriendo con las diferentes despolarizaciones que observamos en la actividad eléctrica del corazón y del registro que ocurre en el electrocardiograma, que al final es lo que yo voy a ver y lo que voy a interpretar para de esa manera colegir, poder deducir lo que está pasando, por lo menos eléctricamente en el corazón. Pero ojo, no solamente eléctricamente, se pueden también determinar tamaños de los ventrículos y una serie de mediciones más. Pero comencemos con esto, ¿no? Entonces, se dan cuenta, en el primer esquema vamos a ir de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces, en el primer esquema yo veo que está la isoeléctrica en negro, en la letra A, y de pronto comienza a despolarizarse. O sea, ahí están los canales FAN y ha habido la hiperpolarización por los cierres de los canales de potasio y ya se abrieron los FAN y comienza a ingresar el sodio. Y bueno, se despolariza el nóbulo sin usar. Entonces, yo me doy cuenta de que lo primero que va a ocurrir es la onda P. Entonces, la onda P tiene que ver con la despolarización del nóbulo sinusal y lo que va a ocurrir después es la contracción de la aurícula derecha. Ya veo cómo se ha formado la onda P en esos tres pasos. Luego hay un periodo de latencia que debe ser el momento en que está pasando la señal de la aurícula hacia el ventrículo, ¿no es cierto? O sea, eso está yendo a través del segundo nóbulo, el nóbulo de Ash of Itagwara. El segundo marcapaso de ahí está yendo a las de His, corre por la rama derecha de la rama izquierda de las de His y se va a ir hacia la red de Purkinje, ¿no? Entonces, yo veo en la letra D que eso está pasando primero en la fase de pasar del nóbulo sinusal al nóbulo aurículo ventricular y haría las de His, ¿sí? En la letra E, yo me doy cuenta que eso ya pasó, ¿no? Esa es la corriente, ya la despolarización, el mensaje ya pasó hacia la red de Purkinje. Entonces, yo me doy cuenta que es la despolarización. La contracción QRS tiene que ver, pues, con los ventrículos que se han despolarizado y ya se van a contraer o ya se contrajeron, ¿no? Porque ustedes saben que primero es la orden eléctrica y después la función mecánica, ¿no? Pero en este caso estamos viendo la electricidad. Entonces, yo puedo decir los ventrículos ya se despolarizaron. Se despolarizó el nóbulo aurículo ventricular, pasó por el ángel His, pasó por la red de Purkinje, ya se despolarizaron los ventrículos, ¡listo! Está pasando todo este maravilloso momento de la contracción ventricular. Luego veo cómo ya pasó toda la electricidad. Ya no veo electricidad en la F, ya no veo electricidad. Esto significa que hay una parte isoeléctrica y nuevamente observo una onda T, pero está en verde. Y curioso, ¿no? Es curioso que esté en verde, ¿sí? Porque eso nos quiere dar a entender que lo que ha pasado ahí es que se están relajando los músculos, ¿no? O sea, curiosamente la onda T es una onda de relajación ventricular. Se está repolarizando. Eso significa que el potasio está saliendo, se está repolarizando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y a pesar que se repolariza, yo veo los vectores con la flecha hacia adentro. Y por eso es que se nota la curva positiva, a pesar que no se está despolarizando. Se está repolarizando. Pero después, ¿cómo se lo se puede explicar? Fácil, ¿no? Es como que yo salgo, entro al cine, de frente entro al cine. ¿Se dan cuenta? Y cuando salgo, salgo de frente también, en la puerta, ¿no? En este caso es como si las personas estuviesen saliendo de espalda. O sea, siempre estoy mirando hacia la pantalla de la película. ¿Se dan cuenta? Entonces, es así. Se está repolarizando, pero están mirando al interior del ventrículo. Y por eso es que la onda T es positiva, ¿no? Sería una analogía para poder entender. Doctor, pero ahí se está repolarizando. No debería ser negativa. Sí, lo que pasa es que se repolariza, pero está caminando hacia atrás. O sea, siempre mirando hacia el frente, ¿no? O sea, es como digo, voy a entrar al cine y ahora voy a salir del cine y sales caminando hacia atrás. O sea, siempre mirando a la pantalla. Entras mirando a la pantalla y sales mirando a la pantalla. Entonces, eso es lo que significa esa onda T. ¿Se dan cuenta? Bueno, ya nos hemos dado cuenta de cada uno de estos pasos. ¿Qué les parece? Finalmente, como conclusiones de esta observación, de esta conferencia que les damos nosotros para que ustedes se animen a seguir investigando sobre estas cosas tan maravillosas. Ya me doy cuenta de qué significa cada una de las ondas, ¿no? Entonces, me doy cuenta que la onda P significa la despolarización de la aurícula. Ahora, el QRS es la despolarización ventricular. Recuerden que primero son las curvas eléctricas y después son las curvas de contracción, ¿no? Siempre hay una diferencia. Lo más rápido es lo eléctrico, ¿no? Entonces, P, despolarización de la aurícula, subsecuentemente viene la contracción auricular. QRS viene a ser la despolarización del ventrículo, subsecuentemente la contracción ventricular. Luego viene a haber la repolarización ventricular y luego la onda T es la repolarización ventricular. Solamente que entra mirando al cine y sale mirando al cine. Entra mirando a la pantalla y sale mirando a la pantalla. O sea, no se voltea el vector y por eso que sale positivo a pesar que es una repolarización. Y de esa forma puedo entender cómo es el electrocardiograma, ¿no? Las ondas principales y lo que significan. Cada una con sus intervalos, con sus segmentos. Pero las ondas uno tiene que saber necesariamente qué cosas significan. La pregunta clásica siempre es, oye, pero si la onda T, que es una repolarización, ¿por qué es positiva? Ahora ya saben la respuesta, ¿no? Es porque el vector siempre sigue el mismo sentido. Es una situación muy interesante. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente. Estudie mucho.